El actual técnico de las águilas de la América está en una situación incómoda por los presuntos actos de acoso sexual que habría cometido contra una trabajadora de chivas. Ricardo Lavolp está en el ojo del huracán, ya que la Fiscalía de Jalisco acaba de solicitar una orden de aprehensión en su contra. Lo anterior debido al resultado de las investigaciones sobre el presunto acoso sexual que el técnico argentino cometió contra una podóloga de chivas, mientras se encontraba trabajando para el Club de Guadalajara. Según medios locales, la parte acusadora cuenta con los elementos suficientes para emprender un caso en contra del dirigente del Club América, por lo que se pide que sea emitido este documento oficial. Las acusaciones en su contra son los delitos contra la dignidad de las personas, atentados al pudor y hostigamento sexual en agravio de Alma Belén Coronado y la solicitud se envió al juzgado séptimo de los penal con sede en Puente Grande, Jalisco. Al no ser graves las acusaciones, Lavolp podría salir bajo fianza del encierro, pero de no pagar, podría pasar desde seis meses hasta cuatro años en prisión. Ricardo Lavolp se prepara para el juego de vuelta de las semifinales de la Liga MX en contra de Necaxa, encuentro que se disputará en el Estadio Azteca el domingo a las 20 horas.